Con el pasar del tiempo para las generaciones a las que denominan el futuro del país, están en un principal problema que ahora es insostenible, el campo laboral. Con la alta cantidad de personas que salen de diferentes universidades e institutos, el incremento de precios en productos y poco cupo laboral, mucha gente y en especial los jóvenes se dedican a buscar empleos que les permita ganar un monto en lo que encuentren. En la mayoría, para sustentarse a sí mismos, buscan los trabajos que se amolden a horarios libres en caso de ser estudiantes y otros por distintos factores con el mismo objetivo, ganar dinero. Para esto, varios negocios aprovechan la necesidad y ofrecen trabajos simples con un contrato verbal, donde muchas veces se aprovechan sin dar todos los requerimientos para luego evitar el pago de servicio. Los trabajos que más se presentan con este tipo de problemas son la impulsación, la venta de productos al catálogo y el volanteo, donde dependerá del negocio, el cuánto, cómo y por qué te van a pagar cierta cantidad. Sin embargo, muchas de estas se aprovechan así perdiendo horas que podían invertir en otro tipo de trabajos. Justo de 9 hasta la 1 de febrero. Es justo 20 bolivianos. No, no, es justo tu diario 20. No, la verdad no tengo mucha experiencia, recién se comenzaron y no sé cómo será. Sí, me dijeron que pagan por todo y eso, por comisiones. No, solamente carnet para que vea de dónde somos, cómo somos y nada más. ¿Solamente eso? Sí. ¿En qué horario más o menos estás trabajando? De 8 a 7 de la noche. No, me pagan por día, por día me pagan 80. No, solamente entregar, solamente salir de vez en cuando a ver si realmente estamos trabajando. Si no estamos trabajando, nos llama la atención y si ve que estamos haciendo normal todo, todo tranquilo. Eh, resulta de que te voy a pagar la siguiente semana o al otro mes, me decían, y nunca. Y sí, se acumuló y al fin y al cabo no quería pagar. Hemos ido al Ministerio del Trabajo y decían ahí. En las situaciones me saben negar el trabajo, pero otros con confianza me saben decir, vamos, adelante, me saben dar esa confianza. ¿Y te han pagado? ¿Has tenido algún momento? ¿Has tenido la edad? No, todos sí, todos así, de acuerdo también con lo que es de la edad también. Como tengo 18, sí me han podido pagar también, un buen sueldo. Vienen los malianzas y te roban, incluso las propias señoras roban de polleras y meten a la bolsa, así. Esos son los problemas, por ejemplo, los que corremos en coña. Por otro lado, el Ministerio del Trabajo según la ley regula solamente a las personas mayores de 18 años por el cumplimiento de lo que queda en el momento del contrato, ya sea verbal o escrito, con el fin de cumplir o poder hacer la denuncia correspondiente. Sin embargo, en base a los menores de 18 y hasta los 12, la ley caería sobre los padres que deberían cumplir con la aprobación al menor antes de ingresar a cualquier tipo de trabajo y después de investigaciones y análisis por la situación, se llevase o no la demanda. Esto también se puede conocer como trabajo estafa o con trampa, pues estos trabajos informales son muy difíciles de avalar y en su mayoría se debe hacer una investigación del caso antes de aplicar las leyes, pero muy pocas personas logran corroborar este hecho. Esto recae no solo en perder el tiempo al momento de aceptar un empleo, sino que incluso muchas veces poner en riesgo la integridad de una persona, pues depende mucho de la ubicación y lo que piden estos negocios para que se aprovechen de la necesidad y la ingenuidad de las personas que quizá estén ganándose un peso para el pan de cada día, y sin embargo, lleguen a quedarse sin nada.